¿Cuál es el objetivo que estamos desarrollando en el partido de Tapalqué? La emergencia no solo a nivel hospitalario y prohospitalario, sino en todas las distintas áreas que corresponden a salud. Y por supuesto, el balneario hermoso que tienen, yo soy de Azul y nos han ganado, realmente me encanta este balneario, como está organizado todo, hay diferentes respuestas que pueden suceder. Si sucede una respuesta, cualquier emergencia, una situación límite o un traumatismo en el sector confitería, en el sector parrilla o en el sector pileta, no estamos organizando cómo tiene que ser la respuesta, normatizarla para que tenga una respuesta rápida. Tenemos un equipo de enfermeras de dos, capacitadas para la emergencia, y estamos capacitando a todos los guardavidas que están trabajando en el momento para que asistan y ayuden a nuestro equipo de enfermería ante cualquier emergencia. Ese es el objetivo de tener una respuesta rápida, una situación límite, que puede ser un paro cardíaco, como una herida cortante, una herida de un golfo venoso o varicoso que está rompiendo, o un chiquitito que está corriendo, o una persona que se cae y que tiene un traumatismo de cráneo. ¿Qué hacer ante la emergencia? ¿Cómo se moviliza el cuello cervical? Y al mismo tiempo, que la ambulancia llegue rápidamente acá para poder asistir al paciente. Ese es el objetivo de lo que estamos haciendo, es normatizar para que las cosas salgan bien. Eso, la idea es el protocolo de acción en las diferentes situaciones. Es decir, uno lo que está haciendo es dando una receta de cocina y es importante, cuando tenemos un personal capacitado, el cocinero que piensa, ese es el objetivo. Son los guardavidas, que son tres o cuatro personas, es decir, los que trabajan en el sector piletas y los que están en el sector terraza y parrilla. Es decir, todos ellos van a tener un rol ante la emergencia. Por supuesto, las que van a asistir rápidamente y la que tienen una preparación superior por ser efectores de salud son las enfermeras, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, si sucede una emergencia en el sector terrazas, donde está la confitería, ya el guardavidas va a estar trabajando, pero la enfermera va a llegar en un minuto 30. Es decir, que la respuesta es rápida en un grupo de personas. Por supuesto, hay una cosa que hay que aclarar a la comunidad, que la ambulancia, por más que salga rápido, siempre va a tener un tiempo de demora, de distancia. No es lo mismo la emergencia que sucede en el Banco Provincia, que sucede acá. Acá en el Banco Provincia tardará atrás 5 minutos y acá en la distancia, porque no va a venir a 150 kilómetros por hora, porque una de las prioridades que tiene la emergencia es que nosotros los que vamos a recatarnos, nos transformemos víctimas, va a tardar en 8 o 10 minutos. Pero que se queden tranquilos, que esos 8 o 10 minutos que trae una ambulancia ya va un equipo preparado que va a estar trabajando en esta situación de emergencia. Cuando uno trabaja en emergencia, y recién lo estamos haciendo con las chicas y los guardavidas, 2 minutos parece una eternidad. Y es así, parece una eternidad. Y lo importante, y aprovecho esto para que, cuando sucede una emergencia acá en el bañario, y en donde sea, pero sobre todo en el bañario, les pido que a toda la gente que dejen trabajar trajido personal, que se alejen a 10 o 20 metros, porque la curiosidad no sirve para nada, y que quédense tranquilos, que una situación límite como puede ser un paro cardíaco, por más la ambulancia que tarde 8 minutos, que la distancia que no podemos evitar, el equipo que está entrenando acá va a tratar de salvar la vida de ese paciente hasta que llegue la ambulancia. Por supuesto, el equipo entrenado después seguirá en el prehospitalario y en el hospital seguir trabajando en la emergencia. Pero lo muy importante es que se alejen y que nos dejen trabajar tranquilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!